Acá en esta parte que te traje hoy vamos a hablar de cuando nos juzgamos a nosotros mismos porque pareciera ser que a veces no es que estamos juzgando siempre a los demás solamente sino que también nos juzgamos a nosotros mismos Acordate que es ese sentimiento de culpa inconsciente que nos hace sentir siempre totalmente erróneos que necesitamos arreglo Dice Byron, nos juzgamos tan implacablemente diciéndonos una y otra vez lo que somos y lo que no somos Creemos fielmente en el concepto del yo que hemos fabricado Yo me he fabricado un concepto en mi mente, de yo, de lo que soy y ese es el concepto que se ejecuta todo el tiempo aquí ¿Cómo trabajar estos juicios? ¿No? Porque todos tenemos juicios hacia nosotros mismos Bueno, yo te escribí un ejemplo, ¿no? Acordate que ella lo primero que nos pide es que escribamos esa afirmación En este caso yo escribí soy un fracaso ¿Quién no piensa acá que es un fracaso? Lo primero que hace Byron es que le hace las cuatro preguntas de indagación a ese juicio Acordate ¿Es verdad? ¿Tengo la absoluta certeza de que eso es verdad? ¿De que soy un fracaso? ¿Podría ser que siempre he estado viviendo la vida que se supone que debería vivir? ¿Y qué he hecho siempre lo que se supone que debería hacer en base a ese juicio? Soy un fracaso ¿Cómo te tratas a ti mismo y cómo tratas a los demás cuando crees en el pensamiento? Pensamiento, soy un fracaso Y acá viene el kit Fíjate que es solo un pensamiento No es una verdad absoluta Soy un fracaso Es un pensamiento ¿Qué sería tu vida Si nunca más tuvieses ese pensamiento? Ella nos pide que nos pongamos a meditar un poquito En qué sería nuestra vida Si yo no tuviera ese pensamiento en mi mente Después de hacer la indagación Acordate que ella nos dice que tenemos que invertir Invertir a 180 grados Dar vuelta al pensamiento Entonces, si el pensamiento era soy un fracaso Ahora voy a decir no soy un fracaso O puedo decir soy un éxito Dice Encontrá tres cosas en las que vos crees que sos un éxito ¿Sí? Ella da ejemplos como lavando los platos Haciendo las camas Hasta respirando Dice Byron Soy un éxito Pero si no se respirara me moriría ¿Cuántas cosas En cuántas cosas en la vida Vos sos un éxito? Y no te das cuenta No puede ser que hagas todo mal No puede ser que fracases en todo Es un pensamiento Dice También podemos reemplazar La frase Soy un fracaso A mi pensamiento es un fracaso Cuando pienso en mí mismo O sea que Yo no soy un fracaso Es mi pensamiento ¿Sí? Entonces esto nos lleva a trabajar con nuestros pensamientos Y ella dice que lo importante es que en lugar de Decir Como estábamos con la frase original Soy un fracaso Trabajemos con el pensamiento Mi pensamiento Es un fracaso No yo Te das cuenta de que es el pensamiento Lo que resulta doloroso No tu vida Es tu pensamiento Fíjate Que creemos que podemos No pensar en algo Por ejemplo decir No, yo no voy a pensar más en esto Y creemos que podemos controlar Controlar Cuando en realidad Acordate que ya lo dijimos en los otros videos El pensamiento Aparece Creemos Que no pensar en algo Es decir No preocuparnos Es ser irresponsables Esta es una creencia Que está muy arraigada En nuestra mente Que se ejecuta Acá en la forma No Si tengo hijos Tengo que preocuparme Tengo que preocuparme Tengo que preocuparme Más me preocupo Más te amo Más te amo Más me preocupo Más me importás Más me preocupo Esa es una creencia La cual tenemos que desterrar Si queremos ser felices Si queremos seguir sufriendo Tengámosla Entonces Fíjate que eso es lo que nosotros creemos Que si no pensamos en algo Si no nos preocupamos Somos unos irresponsables Bien Como si pudiésemos controlar Los pensamientos Los pensamientos Aparecen Dice Byron ¿Cómo voy A enfrentarme a ellos? ¿Con comprensión? ¿O me voy a apegar? Apegar Apegar Como siempre Tengo solo dos opciones Los comprendo Los abrazo A mis pensamientos Me doy cuenta Que no son nada O me apego Al pensamiento El trabajo Tiene que ver Con comprender No con cambiar Bien Esta es una clave Fíjate que nosotros siempre Queremos cambiar Mejorar Ser mejor persona Y no se trata de eso No Vos ya sos Bueno Quédate tranquilo Vos lo que tenés que hacer Es comprender Esos pensamientos Nada más Comprenderlos Comprenderte El mundo Es tal como Tú Percibes Que es Soy una mente Percibiendo Mis pensamientos Y todo Se desarrolla Desde esa Percepción Si no veo Con claridad Entonces Proyectaré Toda mi locura En el mundo Percibiré Un mundo Enloquecido Y creeré Que ese es el problema Claro Porque yo pienso Que el problema Está ahí afuera No pasa todo No, no Mi mente Tiene que estar clara ¿Sí? Para poder ver Todo claro Si mi mente Está toda oscura Y revuelta Más vale Que voy a ver Caos ahí afuera Cuando te enfrentas A tus pensamientos Con comprensión El mundo cambia Cuando pienso Que se supone Que debo hacer algo Que debería O Que tendría que hacerlo O sea Me empiezo a obsesionar Con que yo debería Hacer esto Dice Byron Y me imagino Que yo soy La hacedora Que yo soy La que hago No hago más Que engañarme Fíjate Fíjate Yo creo Que debería Hacer esto Para estar bien Yo tendría Que hacer lo otro Me dice la mente No Me estoy engañando Como dijo San Agustín Ama Y haz Lo que quieras El problema El problema está En que no nos amamos No nos comprendemos Y si yo no me amo A mi misma Y no me comprendo No puedo amar A otros Entonces el trabajo Acordate que es Sobre vos Mismo En tu Mente Practicalo Nos vemos en el próximo video Chao ¿Qué pasa cuando En nuestra vida Experimentamos algo Que es Inaceptable Que provoca Un sentimiento De separación Como siempre Acá Que yo creo Que soy yo Y que los otros Son otros ¿Qué hay que hacer? ¿Qué nos va a decir Byron Katie? Indagar Pues la indagación Te llevará De nuevo ¿A dónde? A la paz ¿Qué sentías Antes de creerte Ese pensamiento? Bien Así llegarás A comprender Que todos Los problemas Que parecen estar Ahí fuera No son otra cosa Que una percepción Errónea Que tiene lugar En tu propio Pensamiento ¿Cómo realizamos El trabajo Sobre nuestros Propios pensamientos? Por ejemplo Vamos a suponer Que estoy enfadada Con los mentirosos ¿Sí? Con la gente Que miente Primero ¿Qué tengo que hacer? Las cuatro preguntas Indagatorias ¿Es eso verdad? Estoy absolutamente Segura De que eso es verdad ¿Cómo reacciono Cuando tengo Ese pensamiento? ¿Qué sería ¿Qué sería O quién sería Sin ese pensamiento? Acuérdate que esas son Las cuatro preguntas Luego que hacemos La inversión Estoy enfadada Y ahora voy a decir Con mi pensamiento Acerca de los mentirosos Porque te recuerdo Es un pensamiento No una verdad absoluta Donde no hay un pensamiento No hay un problema Claro Si nuestra mente Estuviera ¿No es cierto? Totalmente clara Y en paz No habría ningún problema Pero en cuanto Me apegué A un pensamiento Ya hay un problema Es la historia En la que creemos Antes de indagar Lo que nos sume En un estado De confusión Claro El pensamiento aparece Yo me apego Me enredo En el pensamiento Y ahí Es donde viene Todo el problema O los problemas ¿No? Yo lo que tengo que hacer Es que cuando el pensamiento Aparece Y yo Me apego A ese pensamiento Es indagarlo Porque cuando lo indago Cuando lo escribo Lo pongo en el papel Mi mente Para Bien Nuestro problema Es siempre Un pensamiento En el que creemos Inconscientemente Claro Es algo que nosotros Inconscientemente Creemos Pero lo tenemos Que sacar A la superficie Solo existe Un apego Un apego A un concepto No investigado Claro Yo tengo el concepto Que Ser mentiroso Es malo Entonces yo Me apegué A ese pensamiento Y ¿Qué pasa? Se ejecuta Todo desde ahí ¿Sí? Voy a proyectar Gente que me viente Porque para mí Eso es una verdad Para mí Aparece un concepto Que dice que yo Debería O no debería Hacer tal cosa Eso nos aparece Siempre Me lo creo Y al creérmelo Me estoy apartando De la realidad Del momento Presente Claro Porque mi mente Ya automáticamente O va al pasado O va al futuro Y nunca está En el presente Lo único Que hay Que curar Es la mente Esto nos lo tenemos Que grabar Bien Nosotros queremos Sanar El cuerpo Y en realidad Lo único Que se puede Sanar Es la mente Con lo único Que puedo trabajar Es con mis pensamientos Como dice El curso De milagros Solo Mis propios Pensamientos Me pueden Hacer Daño Pero que pasa Nuestra mente Es tan Pícara Vamos a decir Que nos hace creer Que ese pensamiento No es nuestro Que hay alguien Que nos hace pensar eso O que otros Piensan algo De nosotros Inventamos Hacemos unas pelis Entonces Trabajar Siempre También Con el Enfoque Que en alguno De los videos Te lo di Que no me acuerdo Que es de Jorge Lomar Que dice Nadie Piensa En mí Cuando no podés Parar de pensar Empezar a repetir Nadie Piensa En mí En realidad Nadie está pensando En vos Vos estás pensando Que piensan O que vos Pensás Pero nadie Lo piensa Es solo Un apego A un pensamiento Y eso Es lo que Mantiene enferma A nuestra mente Nuestra mente Está enferma Tiene que sanar La única manera De sanar Es cuando me doy cuenta De que nadie Me hace nada De que vivo En la unidad ¿Sí? De que Todo el ataque Toda la defensa Todo ese mecanismo Es un Mecanismo Mental Y de ahí De a poquito Vamos a ir saliendo De la mano De nuestro maestro interno Porque háblate Que solos No lo podemos hacer Y en esta partecita Que te dejé Para el final Byron Katie Nos habla Del miedo A la muerte ¿No? La muerte ¿De qué? De nuestro cuerpo Porque acá El único que puede morir Es el cuerpo Pero Nosotros creemos Que le tenemos miedo A la muerte Del cuerpo Pero a lo que le tenemos miedo Es a la muerte De nuestra identidad Yo Dejá de existir yo Porque soy tan importante Dice Leo Claro Cuando la mente Piensa en la muerte No está mirando a nada Pero dice Que es algo Porque nadie sabe Lo que es la muerte Byron Katie Dice que nos morimos Todas las noches Cerramos los ojos Y nos morimos Y nosotros pensamos Que no Que eso no es morir Es dormir Pero en realidad La muerte es así ¿Sí? Es un dormir Y así Se impide Experimentar Lo que realmente Es La mente Porque yo estoy siempre Obsesionada Con esta Con mi cuerpo Entonces ¿Cómo me voy a experimentar Como mente Si yo no puedo Dejar de creer Que soy un cuerpo? A nadie Le da miedo Morirse Lo único Que le da miedo Es su historia Sobre la muerte La historia Que me cuento ¿Qué pasará? Me reencontraré Con los otros No sé las historias Que nos hacemos De los que ¿Qué va a pasar Acá en el mundo Cuando yo no esté? Que terrible Nada Lo mismo Van a seguir Todos igual Porque el mundo Está en tu mente Así que te lo llevas Con vos Bueno Espero que Estos Cortitos De sanar Realmente Realmente Nos sirvan Para sanar ¿No? Este Bueno Nos encontramos En el próximo En el próximo ¿Querés sanar realmente? Chao Nos vemos Dice Byron No puedes Apartarte A ti mismo De Dios Eso no es posible Y vos fíjate Que nosotros Creemos que sí Solo puedes Apartarte Durante un tiempo De la conciencia De Dios En tu interior Por un tiempo Pero no podemos Apartarnos nunca De Dios Si estamos en Dios Es como lo que Te conté En el otro video De la escalera De la oración Yo creo que Dios Está allá en la cima Y yo estoy acá ¿Sí? Que Dios es un otro Y yo soy este El tema De la separación Cuando nosotros Pensamos Creemos que pensamos Pregúntate ¿Quién piensa? ¿Quién intenta Darle lecciones A Dios? Con una historia Tras otra Un pensamiento Tras otro ¿Te diste cuenta Que nosotros Queremos decirle A Dios Lo que tiene que hacer? Porque creemos Que sabemos Es como que El debería Es nuestra religión Una religión Y Byron Katie Dice que tenemos Que investigar Todos esos debería Porque Si no los investigamos Si no los examinamos Estos conceptos Nos acompañan Hasta la tumba Los conceptos Son La tumba En la que Nos enterramos La falta De comprensión Es muy Dolorosa Solo es posible De ese Byron Encontrar paz En el lugar En el que estamos Fijate que la mente Me dice No Mira Tenés que irte A algún lado Para encontrar Esa paz Porque Acá En la situación En la que estás Es imposible Por ejemplo Yo en mi experiencia Desde que me casé ¿No? Cuando me casé La primera vez Tenía Veinte años Y Bueno Yo creía Que iba a encontrar Paz Cuando me casara Este Y desde que me casé Hasta que Fijate Después volví A vivir En el lugar En el que estoy ahora Que era el lugar Desde donde salí En mi casa Donde nací Viví catorce mudanzas Catorce Porque yo andaba Buscando la paz Por todos lados Porque creía Que eran los demás Los causantes De mi falta de paz De mis problemas Bien Pero como La vida La vida La vida te está Susurrando Todo el tiempo Que no Que no es así En un punto En un punto Reconocés Y te das cuenta Que Solo la paz Está En una decisión En tu mente De que maestro Querés escuchar Pero para esto Pareciera Que pasa Mucho tiempo Nos lleva Mucho tiempo Mirá la resistencia Que grande Hasta que Nos rendimos Realmente Mirá esta pregunta ¿Quién sabe Lo que se le puede Ocurrir A una mente Tranquila? Cuando nuestra mente Está en un En un estado De caos Ninguna idea Puede llegar ahí Pero cuando Una mente Está tranquila Cuando no está Apegada A ningún Pensamiento Estresante Todo llega Todo llega Bien Comprender Que la historia A la que Estamos Apegados Tiene Más valor Para nosotros Que nuestra Libertad Pensá en esto Es más importante La historia Mi historia La que me dice Quién soy yo Lo que yo Quiero ser ¿No? Que Ser libre Mirá Hasta qué punto Defendemos Nuestro cuento Porque la mente La mente Quiere ser libre Y nosotros La tenemos Con una camisa De fuerza No la dejamos Ser libre No queremos La experiencia No es más que Una percepción Y es algo Que cambia Constantemente Constantemente Está cambiando Incluso El ahora Esto que yo llamo Ahora Dentro de un rato Va a ser Pasado Para cuando Vayamos A pensarlo O a explicarlo Ya habrá pasado Fíjate lo que hacemos Defendemos Un pensamiento Mi pensamiento O este pensamiento Cuando sabemos Que dentro De un rato Dentro de cinco minutos Ese pensamiento Va a cambiar Por otro Pero yo Me la paso No sé cuánto tiempo Defendiendo Este Porque creo Que es muy importante Porque este pensamiento Me da mi identidad Dice ¿Quién soy? Yo Pienso esto ¿Y cómo Defiendo Eso? ¿Quién soy? ¿Quién soy?